Música Hola gente que tal estamos con un nuevo video para el canal y volvemos con mas de FIFO MOBA Y bueno gente el día de hoy sale un evento bastante esperado por la comunidad y también por mi Y es el de año nuevo chino, año nuevo lunar en el juego Así que ya vamos a ver que nos presenta También que el día de hoy llegamos a los 300 suscriptores Les agradezco un montón a todos los que se suscribieron por el directo, que también estuvimos en directo Lástima que no se porque se me cayó al último, en fin Les agradezco siempre con la mejor actitud y energía y sobre todo humildad para seguir creciendo En fin, nuevo evento que de momento me ha parecido brutal, bastante bueno Se divide en caminos como camino principal, zodíaco, envoltorio rojo, tienda de la suerte Cada uno nos ofrece una recompensa nueva Es con energía propia, cabe aclarar eso A su vez que, por ejemplo, creo que aquí se renueva cada 24 horas el camino No se si la energía, creo que no La energía al jugar nos gastamos 3 puntos Y la energía 1 punto se renueva cada hora También cuenta con una oferta de 10 sobres Que nos dan 20, creo que podemos sacar 200 puntos de Ah no, si 200 puntos Podemos sacar 200 puntos de punto lunar que ya vamos a ver donde los cambiamos Con una oferta de 100 mil Creo, no se si saldrá solo por esta semana O por las dos semanas que dura más o menos el evento También podemos ver anuncios que nos dan 20 puntos Anuncios que 24 horas Y aquí nos dan puntos En donde los vamos cambiando Por Este camino principal Que nos ofrece jugadores También nos ofrece puntos Para los diferentes Nodos del evento En lo personal, quiero ir por este Sojunku Me parece un buen jugador La salía bastante bien en mi equipo Y creo que se puede llegar hasta él No estoy muy seguro si se puede llegar a Cristiano Ronaldo No lo diré porque no sé Y creo que a los Chelsea se puede llegar Porque el camino del centro suele ser el más barato Bueno, hay otra sección En donde es similar al El evento ese de Francia Donde conseguimos 100 puntos Y abrimos acá y a la suerte Como mi suerte Hay veces suele ser buena Otras veces suele ser mala Saqué Ahí me salí Saqué a Mario Suárez Vea a Mario Fernández De lo peorcito que podía sacar Ahí en mi primer intento Pero tenemos varios intentos También una oferta De Por 12.250 Joyas o gemas Como si les aparezca 100 puntos del Zodíaco Ciclo del Zodíaco Donde si llegamos Creo que a 8 Nos dan un tirito gratis Y nada Aquí vemos los jugadores Manuel Neuer o Sil Como los más referentes Me gustaría también De aquí Maguire Tal vez sea bueno En fin Seguimos Voltero rojo Donde es similar A Octobre Fest Vamos a abrir aquí Algunos Que tengo A ver si aquí Es que en directo Aquí si en video Me da suerte Y no Donde Tendremos aquí Para elegir Como Octobre Fest No sale nada Y nos darían O este Wesley Si cuando Reclamamos a Wesley Nos darían monedas O puntos de linterna Linterna que solo se consiguen Con FIFA Points Y eso Y no se para que Serán Luego Luego Envoltorios rojos Que serían Para más elecciones Igualito aquí A los Octobre Fest O el evento De los mexicanos Donde había un arco Y pateamos eso Bueno Otra sección Que tiende a la suerte Que creo que es la más dura Porque Son jugadores más Tots Donde Hay Una oferta Que nos da Una moneda de la suerte 500 monedas de la suerte Para ahorrarnos O gastar aquí En jugadores Creo que también Saldrán jugadores Que ya salieron Por ejemplo Este Chamberlain Creo que ya había salido En el evento De la Champions Y así También puntos de linterna Que de momento No sé para qué serán Porque no veo Una sección de puntos De linterna A lo mejor Lo agregarán Luego Y vemos Que serían Estos los jugadores Más Tots No sé si Los que sean Asequibles Se van a conseguir Me gustaría Que Asport Por lo menos Permita Conseguir alguno De estos jugadores Ya que Alistigo Es imposible llegar Eso sí Se los aseguro Que es imposible llegar A no ser De que le metas plata Y nada Creo que Eso sería más o menos Un análisis rápido De lo que sería Este evento De año lunar Espero que saquen Grandes cosas En lo personal Me ha parecido Un muy buen evento Y nada Yo soy Juan José Un saludo Gracias por ver el video